Sin duda alguna, pues el tema del momento, el Chapo Guzmán, y esta mesa es básicamente una réplica de lo que se vive en las mesas de las casas, cuando uno se sienta a platicar de todo esto, le vamos a dar el lado humano de cierta manera, el lado psicológico de lo que todo el mundo estamos pensando, doctora. Hemos visto a lo largo del programa esta entrevista, que dura aproximadamente 17 minutos, donde hemos conocido un poco más de la infancia del Chapo Guzmán, de los inicios, cuando empieza él en todo esto del narcotráfico, empezó muy jovencito, pero a mí me gustaría, doctora, que usted nos explicara un poco del perfil psicológico de un narcotraficante, porque él empieza siendo un niño prácticamente a los 15 años, ya sembraba marihuana y amapola. Bueno, fíjate, aquí entran muchas cosas en juego. Por lo que oí, él dice que tuvo una infancia feliz, nadie que tenga una infancia feliz termina viviendo una vida tan turbulenta, para decir algo, ¿verdad? Turbulenta. Que todo estaba bien, todo estaba bien y desde chiquitico estaba trabajando. O sea, los niños no vinieron al mundo a trabajar, los niños se supone que vienen al mundo a ser educados, ¿verdad? A ir a la escuela. Mire, lamentablemente, y ahí tengo que decirlo, en mi país, hablo por mi país porque no tengo acceso a los otros países, yo viví de niña en México y lamentablemente es una situación que se vive. Muchos niños que no deberían de estar trabajando, lo están haciendo. ¿Qué pasa por la mente de un narcotraficante, doctora? Porque hablábamos hace minutos también que incluso le piden a Dios, rezan, y uno no es nadie para juzgar, eso es importante aclararlo, ¿eh? No, y eres hijo de Dios como todos nosotros, tiene derecho a comunicarse con él, aunque creo que él le va a dar muchos regaños si llega allá arriba. Jalones de oreja. Jalones de oreja. Pero es su hijo. Realmente, este es un problema social y psicológico. La droga se sigue viendo, y yo estoy desde los años 70 diciendo lo mismo, y cuando lo dije en Santo Domingo se armó un escándalo. El único camino, y ojalá yo estar equivocada, para salir de este lío es legalizar la droga, y todos esos millones que deja, invertirlo en que eso no pase. Porque con mucha gente y mucho tiro, y trancando a los narcos, no vamos a resolver nada. ¿Tú sabes por qué? El problema grave es que cómo se siente un niño, que él dice que tenía una infancia normal, que ve que los demás comen, que ve el lujo con que vive mucha gente en el mundo, y él no tenía para comer. La rabia que siente ese niño, ¿a quién se la va a cobrar? A la sociedad. Empezamos por lo más sencillo. Un niño que crece trabajando y con hambre, cuando debería estar jugando y aprendiendo. Bueno, la diferencia también, doctora, entre cultivar maíz o cualquier otra cosa, a cultivar droga, en cuanto a las ganancias, ¿no? Es mucho más rentable, y por supuesto que muchos jóvenes han caído en esto, y caen en las gangas, en las bandas, justamente por el dinero, ¿no? Y es que cuando lo escuchas, ahí es donde viene la Dijun TV, tú entiendes a la gente que le tiene cariño a esta persona. Es una persona que pone en su familia. ¿Qué ilusiones tiene? Lo primero que le preguntas, pero claro, habla de su familia, no habla de su negocio, ni de nada por el estilo. Habla de su familia y pone a Dios también en su camino. Los días que vi a su bebé. O sea, pone su fe en él. Pero pobrecito, está soñando. O sea, está soñando, y no sé, estaban hablando el domingo que yo veía de que siempre iban los hijos y a las familias, claro, como todos. O sea, todo ser humano, ¿con quién quiere estar? Con su familia y con sus hijos. Algo que tristemente para él va a ser muy difícil. Incluso, si es la última vez, perdón, que casi lo atrapan, justamente estaba con su mujer y con las gemelitas, ¿no? Entonces, él sí tiene el contacto, su hijo también tiene un contacto directo. Sí, la familia es muy importante. Pero es la familia la que más sufre todo esto. Exactamente. Y yo lo viví en carne propia porque trabajé mucho en Santo Domingo con los hijos de los dominicanos que venden droga en Nueva York, que son quienes, hasta donde yo sabía, no sé si ha cambiado, manejan el negocio y la controlan de la droga. Ahora, las consecuencias en esos niños, que tienen mucho dinero, por tanto, tenían dinero para pagar buenos terapeutas, son terribles. ¿En qué sentido? Bueno, mi amor, imagínate, mi papá es un narcotraficante. Se pasó la vida en una cárcel. ¿Cuál es el ejemplo para ese niño? ¿Cómo justifica cuando los demás le digan, pero cállate que tu papá, imagínate un hijo del Chapo que esté en una escuela normal? ¿Cómo lo van a tratar? El bullying que le van a dar esos muchachitos. Entonces, todo eso, además, no ven a su papá. Exacto. No están con ellos. Casi siempre la mamá también anda corriendo. Eso no es vida. Ese niño ya queda marcado. Esa es la ironía. Esa es la ironía, que él busca estar con su familia y hace cosas que lejos de acercarlo, pues lo están alejando, obviamente. Cada día más.